hola amigos como están espero que estén muy bien bueno tengo trayendo detalles acerca de la nueva mp5 evolutiva de free fire que por cierto ya salió en indonesia no sé cuándo habrá salido pero me dio por meterme a ver que había y como ven pues ya salió la mp5 evolutiva vamos a ver en qué llegó va a llegar una ruleta mágica como siempre llega y por aquí la tenemos amigos la hermosa mp5 vamos a analizar su aspecto que cuál está bastante guay atributos el emote y que tiene daño adicional bueno aquí está está muy hermosa la verdad como les digo siempre amigos las armas evolutivas 100% recomendadas de hecho la última evolutiva que salió que fuera de la fama no me las saqué porque es que es un arma que yo no uso la verdad no leí como 34 giros los primeros y los baratos de ipad no le gasté más o sea un arma que yo no uso la verdad no me gusta su retroceso así que no voy a botar plata en esto no las saqué y no me arrepiento la verdad me arrepiento absolutamente para nada bueno la mp5 llega aquí en esa ruleta aquí tenemos una tablita que está bastante guay creo que estoy de la casa de papel si una gorra caca una glue caca armas abrazadoras caca 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 y caca bueno lo único que vale la pena aquí es la mp5 ruleta mágica pero probablemente llegue con premios distintos obviamente en ruleta vamos a analizar ahora si la ruleta me metió donde no era coño de tu madre y vamos a entrar aquí aquí está la mp5 vamos a analizar la nivel por nivel a ver qué hay nivel 1 y como ven aquí a la izquierda vemos que tiene daño y velocidad de disparo y quitados de velocidad de recarga como siempre y como ven el aspecto es caca o sea muy sencilla nada yo digo que una arma evolutiva vale la pena siempre cuando la mejor es mínimo al nivel 4 y para mejorar el nivel 4 se te van unos 1500 diamantes aproximadamente lo cual está bastante guay o sea no gastan mucho y te va a traer muchos beneficios ya los otros niveles de ponerla bonita de moto y todo eso eso es caquita eso es caquibiris y vamos a ver el nivel 2 nivel 2 que tenemos se me trabo esto coño coño de tu madre me trabo esto amigo va a pausar el vídeo momentico pero amigo ya me trabo no sé por qué se me traba a veces cuando me meto aquí indonesia bueno el nivel 2 que tiene esta caca tiene verde y daño velocidad disparo pero ahorita aquí está solamente un puntico de velocidad de recarga a no dos anos y si le hundió donde no era coño de tu madre y aquí a la derecha como ven aquí dice anuncios de eliminación que es anuncios de eliminación cuando matas un enemigo pues aparece lo que es ese anuncio que ven ahí rojito que se pone arriba el alma mejora de atributo pues quita una velocidad de recarga o sea que aquí nivel 2 no vale la pena pero bueno a obtenerla al nivel 1 bueno nivel 3 otra vez se me trabo esto amigos bueno nivel 3 tenemos el nuevo aspecto ok solamente cambia eso del nivel 1 al nivel del nivel 1 2 al 3 cambia el aspecto nada más ahí o sea no hay atributos no hay nada nivel 4 aquí donde yo les digo que vale la pena el arma que tenemos aquí efecto de golpe cuando le pegamos a un enemigo pues sale ese efectico pero lo más importante es esto mejora de atributos bueno aquí ya tenemos todos los atributos oficiales del arma lo cual es doble daño y velocidad de disparo y quita una velocidad de recarga lo cual está espectacular vale la pena hasta aquí si hasta aquí si gastas poquito y la tienes full record vamos a ver el nivel 5 porque se volvió otra vez acá acá tenemos el nivel 5 efecto de eliminación qué significa eso pues nada cuando eliminas a un enemigo pues aparece ese como ese fantasmita no que es como un ángel está bastante interesante creo que es el mejor de las evolutivas hasta ahora la verdad me parece excelente está muy bien y además tenemos efecto de disparo o sea efecto en la boquilla de la pistola nivel 6 pues ya tenemos hasta aquí yo creo que venían gastando 8 mil diamantes lo cual no vale la pena como les dije y tenemos un nuevo aspecto o sea que ya le sale como un fueguito atrás o no sé qué es eso en una llama y dice desbloquear habilidades que habilidades bloquea dice recupera pe al infligir daño con esta arma recupera pe que pero qué tanto pe o sea cuánta vida te recupera al hacer daño son punticos de vida que probablemente te sirvan en algún momento pero por los diamantes que va a gastar no vale la pena o sea en serio dice recupera pe yo creo que la primera arma evolutiva que te da vida por por matar lo cual está bastante bien pero cuánto da de vida no sé yo creo que habría que empezar a carla y probarla y nivel 7 pues tenemos lo que es el emote que es este tiling 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 hoy hacemos que está guay a ver a ver coge su armita a la vez se atilín está bien está bien amigos a la vez se atilín está bien y nuevo aspecto o sea que se las voy este aspecto está hermoso amigos pero a la bestia amigo está increíble este aspecto no solamente como yo les digo amigos yo la verdad a mí me vale 3 hectáreas y la arma es fea pero como mes lo que los atributos al nivel 4 pues hasta ahí no más hasta ahí llegó o sea mil mil quinientos diamantes y ya chao ya nada más amigos no le regalo dinero a garen y ya todas las evolutivas tengo al nivel 4 o nivel 5 yo que nivel 5 es porque yo todas las cajas que compro son de mi tienda misteriosa y en descuento si no no le doy un peso a garena bueno amigos la verdad me gustaría que me dijera si vale la pena smp 5 o no yo te recomiendo sacarla obviamente hacer el esfuerzo y yo porque el arma te da ventaja sobre otro o sea eso es un juego pay to win o sea nada que ningún secreto ni nada eso es pay to win migo esto es free fire amigos like comenta y suscríbete vemos en un nuevo vídeo de gamer psd nos vemos bye bye